Bienvenidos a la UCS, la Unión de Científicos Compromitidos con la Sociedad. Para la UCS es muy grato acogerlos y respaldar el estudio científico basado en bases muy firmes, como es lo que nos presentan los compañeros. Y siendo el maíz el cultivo más importante, no para México, para la humanidad, del maíz se cosechan cada año 1.060 millones de toneladas. 1.060 millones de toneladas es un mundo de toneladas. Es inimaginable si lo tuviésemos presente. Y el maíz, para orgullo de los mexicanos, fue creado, fue inventado por los mexicanos. Recorre el mundo, cada vez se cultiva más, miles y miles de hectáreas de superficie más. Se come más cada vez. Y México produce alrededor de 23 millones de toneladas cada año. De esos 23 millones, 5 millones vienen de Sinaloa. Quiere decir que 18 millones vienen del resto, del resto del país. México siembra en el 75% de la superficie, que son 8 millones de hectáreas de maíz, maíces nativos. Maíces nativos, descendientes milenarios, de sembrarse año tras año la semilla propia de cada agricultor. Hay más de 2.3 millones de productores de maíz. Y hay esa misma cantidad, 2.3 millones, por lo menos, de variedades nativas. Cada productor tiene una variedad blanca, una variedad amarilla, una variedad azul. Siembra en mayor proporción el blanco. Si asumiéramos que solo tiene la blanca, habría 2.3 millones de variedades. Acabamos de estar en varias vitrinas tecnológicas con productores que siembran maíces nativos. Y les decíamos, son productores vecinos. Les decíamos que si se parecía la variedad de uno con la del otro. Y ellos dicen, sí se parecen. Son iguales. Y ellos, con decisión, afirman que cada variedad de cada uno de ellos es diferente a la del vecino. Y es diferente porque cada año se pone en movimiento el experimento más fantástico que ocurre en la Tierra. Esas 2.3 millones de unidades de producción de cada productor se recombinan sus genes. El maíz tiene 50.000 genes. Y cada año lo que hay, este año es diferente a lo que hubo el año pasado y al anterior. Y así por miles de años. 330 generaciones de productores de maíz. Miles de variedades nativas. Es el boleto más formidable que tiene México ante el cambio climático. Estas variedades nativas es el camino más sobresaliente de defensa ante la contaminación de la que nos habla la doctora Elena Álvarez, los colegas Alma, el doctor Emanuel. Manuel, porque con lo que ellos nos presentan, un camino por el que tenemos que avanzar es revalorar nuestros maíces nativos y limitar todo eso que nos está hablando la doctora Elena Álvarez de cómo, a pesar de que llamamos la atención sobre la precaución que debemos de tener ante las importaciones, ante la preparación de distintos productos que consumimos los mexicanos, no se ha hecho. Y entonces, los datos que nos presentan, el estudio, el documento, el artículo científico de excelente calidad que nos van a hablar un poco más, con detalle, marca la pauta. La pauta para que desde la unión de científicos comprometidos con la sociedad, respaldemos trabajos como el que ellos hacen. Lo mínimo que debería hacer un gobierno que se precie de estar pendiente de lo que consumen los mexicanos es otorgar apoyos para que se hagan más trabajos de este tipo, para que se revisen lo que dice la doctora, los tamales, para que se revise tanto que consumimos. Se tenga precaución, se tenga el cuidado de limitar que no se usen las importaciones, que no se permita la siembra de transgénicos en México, porque si eso ocurriera, la crónica del desastre anunciado no lo están presentando los compañeros. No quisiera tomar más tiempo, solo decirles que para nosotros, para la UCCS, la Unión de Científicos Compromitidos con la Sociedad, para el Programa Agricultura y Alimentación, para cada uno de los científicos sin intereses, lo único que nos mueve, que nos motiva, es estar pendientes de lo que le conviene a la sociedad, de respetar la naturaleza, de tener un ambiente sustentable hacia el futuro, porque eso es las bases que dieron origen a la UCCS, y es lo que nos motiva para seguir en esta línea de acción, porque estamos en camino, estamos en un punto donde puede enmendarse de manera correcta lo que no se ha hecho bien, lo que no se ha cuidado con esmero la salud de los mexicanos. ¡Suscríbete al canal!